1, 2, 3, grabando. Toma número 150. Mientras tanto, la cuarentena seguía, seguía, seguía y seguía. Año 2040. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Así mamacita! ¡Así papito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Esa musiquita. ¡Apáganme, báganme ese volumen! ¡Están caminando esos muchachos al fondo! ¡No dejan a uno relajarse! ¡Eso de caballo le lanzaban y caballo, caballo! ¿Cómo le habrá dejado a la yegua ese caballo tantos años? ¿Cómo no recordar? Año 2020, un 16 de marzo, a declararme emergencia. Y así de semana en semana, sin roche, ahí estamos en el año 2040 y todavía seguimos con esta vaina, no sé. Para mí, que creo que ya pasó hace tiempo y yo soy el imbécil que no salgo a la calle y que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién me va a dejar salir también, pues, a este paso que voy? A paso de tortuga, me han dicho que la tortuga camina más rápido que yo. Pero qué me querés decir con eso. ¿Dónde hará mi nietecito? ¡KERYN! 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 ¡¡Aca todo este abuelito! ¡Y a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es ese volumen, no me dejé escuchar! ¡Ay, ay, ay! ¡Portable abuelo! ¡Hola, miñotecito! ¡Ay, caramba, te veo que vienes contento! Vienes feliz, se ve que habrás cobrado chancaca, te harás marbón, habrás ganado plata, porque ya me dijeron que estabas charlando, estabas trabajando. Algo así, abuelo, no he conseguido un nuevo trabajo, abuelo, estoy de modelo ahora. ¡Ay, estás de modelo! ¡Claro! Ay, hijito, te voy a dar un consejo, hijito, eso de modelo es bravo, hijo, porque tanto a las mujeres se te apelan que después te termina gustando a ti y ya no después las mujeres, hijo. Pero bueno, hay que saberse costear. A ver, una molenadita para ver, a ver si... A ver, molenla, molenla. ¡Ay, qué bien, qué bien! A ver, una pasadita de galán, de galán, de galán, de galán, de galán, galán, galán. A ver, a ver, espérense, va, bájenme ese volumen allá, eso, chicos. A ver, hijo, te voy a dar un consejo, pues, tú sabes que tu viejo no habrá tenido mucha experiencia en esta vaina de modelaje, mujeres, pero... Yo he visto, pues, más o menos, mi... Aprende de tu abuelo el modelo, pa' que veas. Primero tienes que sacar el pectoral hacia adelante, la cola hacia atrás, que es lo que le encanta a veces a las chicas. Más o menos, siéntate, siéntate, pa' que veas a... A ver, abuelito, vamos a modelarme. ¡Suélteme! Esa música, vamos a modelar. Mírame cómo se modela. Ahí vamos a ver. Mírate, modelo. Ahí va el modelo. Ahí, 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 a la otra, no, 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 no. Ahí está todo. Está todo modelando, pues, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 no, 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 no. A esta era también esta vaina de modelaria le choca los nervios a uno. Si, mas que uno tiene la venita sinchada, le da el tembleque Bueno, mi nietecito, a que se debe esta visita, pues mi nieto Tengo que estar gritando para que vengan a visitarme aquí a mi cuarto Acá nomás me tienen encerado, que novedades? Abuelito, voy a venir con una novedad, la ultima, abuelito ¿Cuál es la ultima? No hay jabón ¿Ah? No hay jabón O sea, porque no hay jabón, vas a estar desesperado Uy, a mi también Claro, pero bueno, a mi tengo con que lavarme, con que bañarme Ya, pejito, desembucha, desembucha, es muy sencillo, pejito Además, ¿pa' qué quieres jabón, hijito? ¿Quién te va a oler si todo el mundo anda con mascarilla por la calle? Mira, en mi buen tiempo, cuando sucedía esto, te voy a hablar Cuando hubo la enfermedad, el cholerrea, la gastroenterocolitis, el cólera Nadie se ponía mascarilla, además, nos lavábamos con pulitón, hijito Así que pulitón, sin roche, ¿quién te va a oler? Pulitón, yompián, ayudín Eso mata a todos los gérmenes, hijito, así que no te estoy preocupando eso Ay, abuelo, esos son en tus tiempos, peabuelo Ahora, alcohol, alcohol, peabuelito, ¿qué? Ah, alcohol, ya estás pensando en chupar borracho en miércoles, ¿no? ¿Qué es eso de alcohol, alcohol, ah? Alcohol, abuelo, el alcohol para desinfectarlo del virus Ay, hijito, mira, yo te voy a dar un consejo, este, para desinfectar los virus A ver, a ver, a ver, a ver En vez de alcohol, simple y llanamente, agarro un poquito de lejía, mezclarlo con agua Nada más y ángalo en una bolsita, en una botellita, pues hijo Ya está, y punto, solucionado Adiós, bacterias, adiós, gérmenes Claro Ay, abuelo, tú siempre con tus ideas No, no tiene que ser mosca Y guantes, necesito guantes, abuelo Ay, ay, a tu edad estás pensando en boxear, imbécil, ¿ah? ¿Qué? Yo debería saber pensar guantes para que practiques, ensayes Guantes, guantes, ¿con quién vas a boxear? Ahora, la gente no quiere nada de aglomeraciones en la vía pública Ni tampoco aglomeraciones en ese lado, hijito ¿Para qué quieres guantes? Tú no eres boxeador ¿Y mascarilla? Estoy viniendo sin mascarilla, ¿no te das cuenta, abuelito? Ay, hijito, ¿mascarilla? ¿Quién te va a ver en la calle, hijos? Si todo el mundo está con eso, ¿para qué quieres mascarilla? Puedo con tu mano en un trapo así y ya está Y solucionado el problema, hijito Ay, tú, en vez de darme más energía, me estás dando cólera Ay, abuelito, ya mira, ¿cuántos años ha pasado y seguimos en esta cuarentena? Ay, hijito Hasta miren, ¿han salido los autos voladores? Los autos voladores ya han salido, abuelo, ya Tú paras encerrado en la casa que no te das cuenta Con razón, paro escuchando fufufa en la ventana Y eso que es el segundo piso Pero por el cerro, nada más Los drones, la gente se está comprando drones Los drones van y reciben, compran ahí rapidito Y llega a su casa esos drones Y nada, nosotros Los drones, ¿para qué sirven los drones? A ver, dime, explícame bien eso Es como un control remoto y tiene su camarita Ya Y con eso rápido llega al mercado Y el mismo drone le dice lo que va a comprar Y de ahí, el mismo drone viene volando a tu casa Y te trae tu bolsa Ya, ¿a quién le dice el drone lo que va a comprar? ¿A otro drone o a alguien que vende? No, hay unas vendedoras ahí Ah, ya, habla así pues, hijito Porque a veces no escucho bien Y se me cierra la nariz que tengo que estar limpiándolo Mira, mira, mira Abuelo, haces oreja Bueno, tu abuelo sabe por dónde escucha Escúchame Mi nietecito, ya, dime ¿Alguna otra novedad? ¿Cómo está afuera la situación? A mí me da miedo estar prendiendo televisión, hijo Porque una semana más, ¿qué importa? Dos semanas más, ¿qué importa? Y si, Roche, mira, ya estamos en 2040, imagínate Además, me estoy modernizando ¿Te gusta mi corbata? Sí, está elegante, abuelito Siempre paras elegante, abuelito Claro, esto me hace acordar a esos chicos que están ahí, mira Enfoca Uy, no, tus amigos A ver, ¿quiénes crees que son esos que están allá? Ah, ¿y por qué tu amigo Mondonguito vino así con esa cara? Ah, Mondonguito vino con esa cara de Italia Porque él ya venía previniéndonos Él ya sabía la bacteria que nos iba a invadir Entonces, por ese cacharro ya medio que vino un poco acostumbrarnos Ah, ya era para que nosotros ya supiéramos del virus Ya, claro El otro tipo que está ahí, ese que está con la jeta todo hinchado Es un amigo que... Conocido, conocido, desconocido Tiene bastante familia venía a Perú Se llama este cacharro, cacharro Sí, sale así con una jetaza, ¿no? Claro, y ahorita por la edad, él es mayor que yo Ya debe estar con la jeta en el suelo Pues, hijito Y, hijito, y cuéntame, hijo ¿Qué cosa hay para comer el día de hoy? ¿Qué hay para comer? Abuelo, estoy pateando porque no hay bono, abuelo No hay bono, no hay nada de AFP, nada, abuelo Hijo, los bonos fueron en el año 2020 Estamos en 2040 y todavía sigues esperando bono, bono Claro Que sí, pero que bono, si no se puede trabajar afuera Y no me digas que todavía quieres canasta Eso es lo que yo estoy esperando hasta ahorita Mira, yo por seguir esperando, mira en qué año estamos Y sigo esperando esa canasta Tú no seas tonto, hijito Sale a trabajar, sale a recurciarte Aparte de moreno, eso no te va a dar mucha plata Porque después el cuerpo se cuelga Después si deja de hacer ejercicio Ya nadie te va a controlar de modelo Te va a contratar para modelo Así que piensa en salir a chambear en otra cosa Pues, hijito, a vender algo Ayudante, cobrador, pintor y todo eso Ni AFP nos quieren dar a bueno, ya No me hables de AFP ¿Por qué? No me hables de AFP ¿Por qué? Me choca, me da nervios, hijo Me da nervios Porque me dijeron Con AFP ibas a vivir bien asegurado Pero en el 2020 En vez de asegurado vivíamos muy traumado Porque no sabíamos ahora ya no hay ni AFP Estamos en 2040 Imagínate, hijito 2040 Yo cuando recibía mi AFP, mi pensión Cada fin de mes Yo no sé por qué las mujeres me seguían Pero siempre que me seguían me decían AFP, AFP Y yo les decía ¿Por qué me dicen así? Hasta el fondo, papito Hasta el fondo, papito Sí Abuelo, ¿cómo vas a decir eso? Más bien, ahora ya desapareció todo eso Creo, no sé si seguirá Desaparecerá Porque con los años que tengo Ya ni me acuerdo Para mí que están creando otro nuevo sistema Que se llama El T-T-T-R-P ¿El T-R-P? Sí ¿De dónde, dónde? Bueno, a ver Es un nuevo sistema que han inventado Pero eso sí Yo prefiero ya que guardes tu platita Lo que tienes debajo del colchón No sé porque ese T-R-P me huele a otra cosa Te regalo mi plata Inbécil Abuelo, yo voy Claro, pues, hijito Ahora, ¿qué otro problema más tienes, hijito? Abuelo, este problema No tengo con qué comer Necesito algo con qué comer, abuelo Bueno, hijito Hay viva arrocito, frejolito Hay tantas cosas ahora ¿Te has preocupado, hijo? Claro, pero abuelito, tú sabes Tú tienes tu plata normal Y yo tu... Ay Miitecito Espérate Déjame sacar esto con hijito A ver, este, mi nieto Ah Eh, mira Se han gastado todos los fondos de pensiones Que uno ha tenido Ya está Se han mochocado con toda la cuenta Con todo el dinero Pero bueno, hijito Tú sabes que tu abuelo siempre ha sido prevenido Nunca le ha faltado nada Así que Yo tengo algo con qué comer Toda la vida Y tú te has preocupado No te preocupes Trata a tu abuelo Tu abuelo te va a dar algo Con qué puedas comer Toda la abuelita ¡Ese es mi hijo! Como un cadera Mi nietecito Ahí está Y somos los abuelos Así cuando uno Cuando uno piensa Medita que algún día Lo van a necesitar Uno tiene que ser así Por eso Ustedes ahorren Guarmen 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 Que en momentos como estos Nuestros nietos Lo van a necesitar Así que Mi nietecito Está preocupado Con qué vamos a comer Y todo eso A ver, mijito A ver Ahí atrasito Sin roche nomás Si no Tu abuela se va a dar cuenta Y nos va a chapar El pescuezo Así que Ni tu abuelo se ha dado cuenta De ese secreto Atrás del mueble Ijito Atrás, atrás Arrinconeado a la pared Arrinconeado a la pared Ay, ay, ay Esto, nietecito Caramba Así me gusta Cuando uno se acostumbre Quiere a los nietos Uy, con esto Bien, mi nietecito Con esto Si soy rico, ¿ah? Ay, mi nietecito Ahí está Mi nietecito Ahí está Esta Esta caja Es una caja Tesoro Un tesoro Que gracias a esto Pues mi infancia Mi niñez Esto viene hasta Desde la época De tus abuelos De tus carabuelos Mis abuelos Y todos los abuelos Y también me la dieron A mi hijito Y para qué Gracias a esto Yo podía comer Toda la vida Entonces, gracias a esto Tú también vas a tener Con qué comer Toda tu vida, hijo Bien, abuelito Espero que lo sepas cuidar Hijo mío Bien, abuelo Lo voy a abrir ahorita, ¿ya? Ábrelo, ábrelo Ábrelo Qué chébre Qué chébre Ese es mi nietecito Ay, ay, ay Vamos a ver Vamos a ver Ay, ay, ay Abuelo Abuelo, ¿qué es esto? ¿Qué cosa es, pues? Que no sabes qué cosa es ¿Cómo se llama? Cuchara Ya ¿Para qué sirve? Para comer Ahí está, pues, hijito Ya tienes con qué comer Toda tu vida, hijito Abuelo, abuelo Muy gracioso Es abuelo Así la vaya a trabajar Amigo Abuelo, abuelo, abuelo Ay, ay, ay Esta Esta conversación con los nietos A veces se pone un poquito amena A veces se pone relajante Porque los nietos A uno le dan alegría Así que valoremos a los abuelos Démosles todos sus gustitos Para que los abuelos sean muy felices Así que Ah, otra cosita Si alguna vez usted discute con alguien No haga caso si no le gusta Porque acá mi amigo Mi época, mi chivolada Este señor llamado Albert Einstein Alguna vez dijo Si te pones a discutir con un estúpido Estás bajando a su mismo nivel Y te va a ganar Porque eres un imbécil Más Así que Ya saben Gracias a eso Ahora sí A mí con autoboladores Con drones A mí con tecnología Y agarro mi escúter Y yo mismo soy papito ¡Allá voy! ¡Allá voy!